Esta buenisima la nota de Guadalupe Ya, hermanas que aquí va triunfando Ella fue mi primer editora ¿Qué? No, mi amor Usted se llama Frida, no se llama Samantha Oigan chicas, quiero que me contesten en esta encuesta con lo que ustedes crean Porque yo creo que aquí Juan de Dios Pantoja y Kimi y Loasa estaba en el equipo de producción Me sucedió una foto muy volar por aquí por Mazatlan, mi amor Donde queridísima protagonista trae esta camisa Ya, me siento famosa, mi amor Cuando que Bloody Glam suena por todos lados Oigan chicos, pero, o sea ¿Tú vienes siendo como Silvia Pinal, hermosa, o qué pedo? ¿Acaso el programa de mierda, perdón, Badabun, es la competencia del programa de Laura Bozo O caso cerrado, porque si yo soy ajena a esto, mi amor ¿Qué pretendes tú, honey? Ok, mi amor El resumen de hoy en el programa de Mujer, casos de la vida real Un hombre mujer y ego que busca fama ¡Nunca se había visto esto! ¡Ah! ¡Nunca se había visto esto! ¡Nunca se había visto esto!